La vida de un pandillero en El Salvador es sinónimo de prisión. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil ha capturado a peligroso miembro del Barrio 18, quien es conocido en el bajo mundo como necio. Este delincuente era uno de los responsables de llevar el dinero de la mal denominada renta. A los jefes de cada clica, asimismo, por su largo tiempo de la permanencia a la pandilla, era el encargado de reclutar a nuevos jóvenes para que pudieran ser integrantes de estos grupos criminales. La Policía Nacional Civil recibió una denuncia que alias Necio andaba proclamando por las redes sociales su pertenencia y amor hacia el Barrio 18, a lo que la investigación digital dio con el paradero de este sujeto. A través de un patrullaje guiado por inteligencia policial, capturamos a Mario Nelson Argueta, alias Necio, homeboy de la 18 sureños. Alias Necio, presumía su pertenencia a la pandilla en redes sociales, tenía la misión de reclutar jóvenes para la pandilla y extorsionar a los comerciantes del cantón La Joya, en Izalco, Sonsonate. Tiene antecedentes por lesiones y resistencia. Será procesado por agrupaciones ilícitas y no causará más daño a los salvadoreños. Ante la captura de más de 81.000 pandilleros, los grupos criminales buscan nuevos líderes para no desaparecer, pero el pensamiento ilógico de estos delincuentes es que a ellos no les llegará la mano de la justicia salvadoreña y volverán a sus viejas glorias. Ante estas estrategias desesperadas de encontrar un nuevo líder, no les duró mucho, ya que este día fue capturado el nuevo líder de un grupo criminal. La Policía Nacional Civil colocó la información de esta captura en sus redes sociales, colocando lo siguiente. En Ocicala, Morazán, capturamos a Jimmy Adin Sol García, alias Jerry, pandillero de la MS-13. Este sujeto había quedado al mando del grupo guanacos, little siacos, locos, salvatruchos, luego que los cabecillas ya están en prisión. Será enviado al SECOT directamente para que siga con sus antiguos jefes. Este jueves fue inaugurada la Exposición Tiflológica Itinerante 2024, en la cual participaron personas con discapacidad visual. ¿De qué se trata la actividad? Básicamente consistió en la presentación de maquetas de las joyas arquitectónicas del Centro de San Salvador, para que éstas fueran exploradas por este sector de la población salvadoreña. Se trata de 13 maquetas de joyas arquitectónicas emblemáticas de El Salvador, que fueron puestas a disposición de personas no videntes para que puedan tocarlas y apreciar la arquitectura de estos edificios. El Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Universidad Politécnica de El Salvador inauguraron la primera Exposición Tiflológica Itinerante 2024. Como primera de las actividades prácticamente se formuló esta idea de desarrollar y construir estas maquetas que pudieran ser accesibles por las personas con discapacidad visual, las puedan tocar. La Biblioteca Nacional de El Salvador abrió sus puertas para esta exposición. Estela Ventura y Delia García son personas no videntes, que con sus manos pudieron admirar la Catedral Metropolitana de San Salvador a través de esta maqueta. Para nosotros es un gran logro el tratar de identificar, de conocer de cómo está actualmente nuestro centro histórico. Uno revive, se transporta, está muy bonito todo. Las maquetas han sido elaboradas con técnicas avanzadas en 3D, utilizando materiales y texturas que facilitan la exploración y comprensión del entorno arquitectónico a través del tacto. Las personas no videntes exploraron con sus manos la Iglesia del Calvario, el Palacio Nacional, la Plaza Libertad, entre otros. Con pasos firmes avanza la construcción de la planta potabilizadora de Ilopango, la cual llevará agua de calidad a miles de salvadoreños que residen en 7 distritos de San Salvador. Así lo detalló el presidente de ANDA, Rubén Alemán. Esta planta, junto con la de Guluchapa, van a robustecer el abastecimiento para más de 250 mil personas. Se refiere a la planta potabilizadora de Ilopango, que será construida con una inversión de 40 millones de dólares, una donación realizada por la República Popular China. Proyecto en el cual no se va a tomar agua del lago, sino que es una construcción, una perforación de una batería de 8 pozos. Esta planta abastecerá de agua de calidad a 7 distritos de la zona sur de San Salvador, entre ellos Sollapango, Ilopango, San Martín y San Marcos. No solo va a llevar agua desde la fuente, sino que vamos a cambiar tuberías, porque de nada sirve trabajar en la fuente y toda esa agua se va a perder en las famosas tuberías de 1900 ayer. Entonces tiene que ser un proyecto integral y nada más. En este proyecto estamos pensando instalar aproximadamente 6.4 kilómetros de una tubería nueva en puntos estratégicos del sector. La primera piedra para la construcción de esta obra fue colocada a finales de 2023. Desde esa fecha ya hay avances significativos. Está muy avanzada la construcción de la cisterna, está muy avanzada la construcción del lugar donde se van a almacenar todos los químicos, todos los entronques y las conexiones dentro de la planta ya están listos. También ya dentro de pocas semanas se estará perforando el primer pozo de esos ocho. Con este proyecto se incrementará la producción de agua en 306 litros por segundo y se tiene previsto que esté finalizado en 2026. Continúa de forma frontal esta alerta roja que recordar ha permitido intensificar esas medidas y con ello El Salvador comienza a ganar de forma contundente esa batalla contra el dengue. La disminución de casos ya es una realidad, pero en ese punto es donde más debe de generarse estas medidas para no bajar la guardia y sobre todo evitar un nuevo incremento de casos de esta enfermedad que ha afectado a distintos países a nivel latinoamericano, sobre todo en la región centroamericana y con ello la lucha se mantiene de forma frontal y con esto se han desplegado una serie de medidas, las principales obviamente la fumigación y por supuesto esta campaña de abatización que se ha generado, Stephanie, a lo largo de muchos sectores del país. Así es y parte de esto lo mencionaba ayer el ministro de Salud, Francisco Alaví, donde explicaba que la institución ha detectado una disminución en estos resultados positivos de las pruebas que ellos realizan a pacientes febriles, de las cuales se han identificado 268 casos positivos en el territorio actualmente. Recordemos que el gobierno de El Salvador ha reforzado todas las acciones de combate contra el sancudo transmisor del dengue que incluye lo que estamos viendo en pantalla, la fumigación de viviendas y sitios públicos como parte de la alerta epidemiológica que fue emitida el pasado 2 de julio. Sin duda son muchas las instituciones que están trabajando de manera articulada también las diversas alcaldías del país para poder brindar esa atención oportuna en la erradicación de los criaderos de sancudos también, que parte de los contingentes que visita el Ministerio de Salud es llevar a promotores de salud que ellos están verificando cuando existen estos criaderos los eliminan para que la población salvadoreña tenga una mejor calidad de vida y no los afecte el dengue. Y como producto de todas estas estrategias, de todas estas acciones que se están realizando por parte del gobierno salvadoreño para poder eliminar los criaderos de sancudo, el país le sigue ganando la batalla al dengue. De hecho, lo decía Stephanie, los casos positivos van a la disminución y los pacientes ingresados en estado de gravedad también están siendo extubados. Le presentamos más detalles de cómo avanza este combate contra el dengue en nuestro territorio. Decretamos una alerta epidemiológica por muertes infantiles. El 2 de julio el Ministro de Salud Francisco Alaví decretó la alerta que activó un combate sin tregua contra el sancudo, transmisor del dengue, una enfermedad mortal que cobró la vida de tres niños. Creo que es un trabajo bien intenso el que se está realizando por parte de todo el equipo de médicos intensivistas del Hospital Bloom. Hay algo que recalcar, si se dan cuenta, hablamos mucho del Hospital Bloom y es que lo que se ven afectados son nuestros niños. No quiere decir que el dengue no le pueda dar a un adulto, no quiere decir que el dengue no pueda estar presente en cualquiera de las etapas del ciclo de vida. Con el fin de protegerlos, el gobierno emitió alerta roja para movilizar a las instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil. La misión fue clara, eliminar la mayor cantidad de criaderos de sancudos en el menor tiempo posible. Fue así que la Fuerza Armada, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Municipales y demás entidades se han desplazado a todos los rincones del país para acabar a través de la fumigación con los mosquitos adultos y así frenar su reproducción. También distribuyeron de manera masiva abate. Este método permite liquidar las larvas. Las acciones ya han dado los resultados esperados. Y todo comandado desde el mismo presidente y enfocado en el control de esto, cosa que no se está observando en los demás países de la región. Entonces, evidentemente, este combate al Cial Vector va a tener un resultado mucho mejor. Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, se confirman 268 casos de dengue. La mayoría de pacientes tienen edades que oscilan entre los 5 y 19 años. La guerra se está ganando, pero no se debe bajar la guardia. Y en este momento el apoyo de la población es clave.